Muy buenas tardes, tengan todos los presentes, en especial a todas las personas que el día de hoy nos están acompañando en este recinto legislativo, y por supuesto con el permiso de la mesa directiva. Aplaudo, siendo en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social de esta legislatura, aplaudo mucho este tipo de iniciativas, sobre todo viniendo de mi compañera Ana Pamplona, que siempre ha estado muy al pendiente de buscar los beneficios para los quintanarruenses. Gracias. El día de hoy se nos presenta una iniciativa de mucho análisis y sobre todo de mucha responsabilidad, y lo quiero hacer y les quiero compartir cuál es mi punto de vista. Número uno, yo quiero solicitarles que se someta a votación el no ser considerada de obvio y urgente. Entiendo y se nos han presentado los motivos por los cuales sí, de acuerdo a la promovente, debería de tener ese carácter. Sin embargo, yo le encuentro, y quisiera yo hacer algunas precisiones. La iniciativa dice textualmente, menores de 18 años, lo que implicaría y estaría incluyendo a niños desde un año de edad. Ok. Y número dos, voy a sustentar mi solicitud para que no sea considerada de obvio y urgente. ¿Y qué pasa a comisiones? Repito, en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, me interesa mucho involucrar a la autoridad, en este caso estatal, la autoridad de salud, porque si bien no somos médicos ni somos especialistas en materia, sí necesitamos conocer la opinión de quienes sí tienen esa responsabilidad. Yo les quiero compartir y quiero dejar claro algo. Por supuesto que estamos a favor del reconocimiento del derecho fundamental que es la salud, y sobre todo cuando se trata de niños. Estamos a favor, como grupo legislativo de Morena, a favor de los derechos humanos. Sin embargo, en aras de buscar la protección de los niños, podríamos incurrir en una irresponsabilidad que podría provocar precisamente lo contrario, ya no conseguir un beneficio, sino un perjuicio para ellos. Les quiero compartir lo siguiente. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países administren la vacuna a los niños de 12 a 15 años, solo cuando se haya alcanzado una cobertura alta al vacunar con las dos dosis en los grupos de máxima prioridad definidos en las hojas de ruta de la propia Organización Mundial de la Salud. Se debe ofrecer la vacunación junto con otros grupos de riesgo elevado a los niños de 12 a 15 años que representan enfermedades concurrentes que aumenten significativamente el riesgo de sufrir síntomas graves de COVID. Actualmente, los tribunales federales afirmaron que el gobierno está obligado a dar prioridad al interés superior de los menores a su derecho constitucional a la salud, por encima de los criterios de la política nacional de vacunación. Eso también hay que reconocerlo. Sin embargo, repito, de acuerdo a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a las autoridades que dirigen este organismo, dice, antes de que las vacunas del COVID estén disponibles para niños y adolescentes, es necesario complementar los ensayos clínicos. Esto se hace para garantizar que las vacunas sean seguras y eficaces para estos grupos de población. Los niños no son adultos grandes, por lo tanto, no se puede asumir que administrar una vacuna a los niños tendrán los mismos efectos que si se la administra a un adulto. El 7 de septiembre pasado, el gobierno federal informó que los menores de edad serán vacunados una vez que la vacuna Pfizer está aprobada por la Política Nacional de Vacunación. En este caso, el primer grupo de atención sería de 16 a 18 años y sería aproximadamente con una fecha del 31, a partir del 31 de octubre. Es decir, si bien hoy la Organización Mundial de la Salud no ha tenido una postura al respecto, sí ha sido muy clara en señalar a los países del mundo que primero deberían priorizar a toda su población y mientras se terminan los ensayos clínicos sobre los efectos que tienen en los niños, podríamos estar hablando de una vacunación a los menores. Sin embargo, también tengo que aclarar, existen países donde se están ya aplicando dicha vacuna a menores de 18 años. De 16 a 18 años se encuentran Inglaterra y Suecia. De 12 a 18 años, Alemania, Australia, Japón, Italia, Noruega, Suiza, Estados Unidos, España, Dinamarca, Canadá, India y Francia. Inclusive, de 6 años en adelante, Chile, y de 3 años en adelante, China, Emiratos Árabes e Israel. Sin embargo, y recalco, esto lo hacen sin la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Repito, y yo me quiero abocar a la responsabilidad de mis compañeros en esta decisión. A mí me gustaría, y le solicito obviamente respetuosamente, frente a mis compañeros promoventes de dicha iniciativa, que la podamos analizar en comisiones. Solicitaría previamente y por adelantado que sea también turnada la Comisión de Salud para escuchar a la autoridad pertinente. Eso sería, para mi gusto, una irresponsabilidad tomar una decisión cuando no somos la autoridad competente en el caso. Repito, me parece que todos estamos para vigilar el tema de los derechos humanos, y sobre todo, cuando se trate de las niñas, niños y adolescentes de Quintana Roo. Muchas gracias.